Pero cuando te pasa lo que nos pasó a nosotros, no piensan en los empleados, entonces tú eres el que tienes que decirle a tus empleados, nos votaron, a mí me votaron, nos fuimos todos. Eso es muy cubano, nos votaron. Nos votaron, baby, nos cancelaron, bye bye. Nosotros decimos nos echaron. Nos echaron. ¿Cuál fue tu primera reacción? Porque mira, yo subí al segundo piso a hablar con la persona que me dijo, mira, así se sentó, me dijo, mira, la compañía ha decidido que el programa este año no continúe, termina en el mes de abril. Bueno, después terminó en septiembre, conseguí alargar un poco, pero bajé las escaleras después que me lo dijo. Cuando me lo dijo lo acepté, le dije ok, no se me notó mucho, creo yo, por fuera. Pero cuando ya bajé y caminé, caminé distinto. Ya me habían echado antes una vez, dos veces antes me habían votado, como dicen ustedes los cubanos. Pero salí de ahí como un autómata, por eso te pregunto, ¿qué te pasó a ti? Ok, déjame explicarte esto. Cuando a mí me pasó, yo tenía 63 años. Ya. Ok. Ok. Ok.